¡Vamos! A ver, a ver, a ver, que se oigan el grito de las mujeres del mundo Y otra vez, no se escucha, no se escucha ¿Queremos más fuerte el grito de las mujeres y hombres en el mundo? Está bien, queremos la respuesta, ¿a quién le chingamos a su madre? Le decimos así Chinga tu madre tú, que Enrique Peña Nieto Porque llegó su momento, que vayan a la mierda Con todos sus coches a chingar todas sus madres Nosotros los zapatistas estamos dando a entender Organizar las naciones para el capitalismo Porque todavía estamos aburridos aún por su honor Para podremos lograr nuestra propia salvación Así podemos tener nuestra propia autonomía Vibración para todo el pueblo que gobierna ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Queremos escuchar más fuerte el grito de las mujeres! ¡Uh! A poco tienes miedo, a Donald Trump Nosotras, como mujeres, no tenemos miedo a Donald Trump Y lo decimos así Chinga tu madre tú, Enrique Peña Nieto Porque dos sus momentos que se rayan a la tierra Con todos sus potas, chingan todas sus madres Gracias compañeros y compañeros